Podríamos irnos ahora mismo, yo venderé historias y tú deberías ser actriz Tú y yo tenemos sueños muy diferentes Te he amado desde que te conocí No, sería un desastre No puedo, no puedo Las mujeres tienen mente Quiero ser la mejor o nada Estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor, no lo soporto ¡Suscríbete al canal!